Nuevos chats del caso Metástasis revelan que Leandro Norero habría pedido a su abogado Javier N. que acelere los trámites para salir de la cárcel de Cotopaxi días antes de ser asesinado. Además, se reveló que el narcotraficante habría planeado un atentado contra la fiscal Lidia Sarabia. Según el Ministerio Público, la fiscal Lidia Sarabia, que sigue el juicio por lavado de activos en contra del narcotraficante Leandro Norero y sus hermanos, estaba en la mira de alias El Patrón. Los chats del caso Metástasis revelan que planeaban asustarla simulando la explosión de un tanque de gas en su casa o colocando explosivos en su vehículo. También pensaban atentar en contra de su círculo familiar. Además, en una conversación con el IBA, alias Estimado, se planificaba plantar evidencia en contra de Sarabia, que consistía en depositar hasta 100.000 dólares en la cuenta de la fiscal. Posteriormente, denunciarla en un medio digital y que sea removida del caso contra Norero. Por otro lado, los chats también revelaron que ocho días antes de ser asesinado en la masacre carcelaria, ocurrida en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi el 3 de octubre de 2022, Leandro Norero habría presionado a su abogado Javier N., alias Novita, para que consiguiera liberarlo con medidas sustitutivas. En las conversaciones, Norero le pedía a alias Novita que preparara las carpetas de su caso por lavado de activos y que reuniera a su equipo legal para apresurar los trámites en el juzgado, utilizando recursos legales para ser liberado, de la misma forma que hizo el loco Cortés, refiriéndose al jugador de fútbol, Gabriel Cortés, quien fue absuelto en abril de 2023, tras haber sido acusado de formar parte de la banda delictiva de los Tiguerones. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.